¡Gol! ¡El palanca! ¡Lo mantiene el tema! ¡Golete! ¡El 5G! ¡Y lo hacía un propósito! ¡No estaba diciendo el... ¡Un platazo! ¡Viene! ¡Venido! ¡Viro! ¡Gol! ¡Se viene el servicio! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Casi 15 minutos después de la canción ¡Viene el siguiente! ¡Oh! ¡Así que hay otra canción de los dos! ¡Muchas雅! ¡Vuve ¡Gol! ¡Lo vemos para después! ¡Hasta la canción de这alie fillettes! Minutos de 29, gol histórico, el primero con el derecho de la Chilas, ojalá sea el primero de muchos, ya gana el Guadalajara, Osvaldo 1 a 0, remate implacable de San Juan. ¡Gracias! Y queda libre para Lara, Lara lo hace bien, no, era muy difícil para Toño, pero Toño le queda muy bien. En cantidad entrega fácilmente la pelota, cubre bien el medio terreno, viene la jugada para Vinedo dentro de la área, el que viene con el final disparo y uno. ¡Gracias! 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 De la cobertura del hueso Reyes, y la pelota se mete en el rincón, ahí la tiró, imposible para Camilo. Me parece que Preciado puede aportar mucho más. Y acá viene justamente otra vez Runeta. El líder en busca del gol, no conformándose con el empate, y aquí tiene su frente. Sí, yo pensé que le había pasado por debajo del cuerpo, y es por las manos, no termina poniendo bien las manos. Es un grave error, pero un error de Jonathan Torosco, si hablamos, no ha podido matar, pero acá viene falta también, y queda en el equipo de Magura Correa, con la pelota, Javier le pega. Pero nuevamente un error, es que la posesión de la pelota de Tijuana, de Tijuana, que le contó mucho de vencer, de... ¡Gracias! 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 ¡ image! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, hoy en día, están tratando de intervenir lo menos masito. Con una, centro, rebate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! ¿Y quién más? La especialidad de la casa de Miguel Sanzor. ¡Ese era un gran rato! La falla que sabía fue la filtrosa de... ¡Uy, a ver esta es pena! ¡Vamos a terminar, Batista, Batista, Batista! ¡Termina la mía! ¡Gol! ¡Gol de Mecunzano, de León! ¡Gol de Mazatlán! ¡Que viene buscando! ¡Algo más y la tiene más, dice más! ¡Huenca reyes de alguna vez de su último! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!